Mala Mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Yo me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala cara ¡Oh, güey! Y yo no me di cuenta Que no daño la vida Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala cara 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 ¡Ay, oh, güey! ¡Rápida los huevos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste mala! ¡Ay, mala! ¡Mujer y gana! ¡Saliste en cara! ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! ¡Maldita mala! ¡Mala! ¡Saliste en cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer y gana! ¡Saliste en cara! ¡Ay, mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste en cara! ¡Mala! ¡Mujer y gana! ¡Ay, mala! ¡Ay, mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste en cara! No me saliste de la mala Mala, mala y cara No me saliste de la mala Mala, mala y cara No me saliste de la mala